Bienvenidos a mi casa. Pues fíjense que les voy a empezar, les voy a enseñar a tejer algo bien bonito, vean. Es una capita muy bonita que la vamos a tejer para nuestra fiesta mexicana. ¿Les gusta? Pues miren qué bonita. Está bien, bien rápida, bien sencilla. La pueden hacer para que se dé la luzca. Puede ser con un vestido negro, un vestido verde, un rojo. Y se van a ver muy elegantes y van a impresionar a todo mundo. Pero también fíjense que las pueden hacer para regalar o las pueden hacer para vender. Ven que yo les inculco mucho que te dejan para vender. Entonces esta la harían facilísimo, rápido y a cualquier gente que se la ofrezcan no se va a negar porque está bien bonita. Es una talla unitaria que le queda a todo mundo y van a ver qué les va a gustar. Pues vamos a tejerla. Les voy a dar la lista de materiales. Vamos a ocupar 100 gramos de estambre de cristal delgadito. Es muy delgadito. De cada color, miren, es muy muy delgadito este estambre. Yo en esta ocasión compré dos bolitas de 40 gramos de cristal metálico rojo, dos de blanco y dos de verde. Yo creo que con este material me van a salir dos o tres capitas, ¿sí? Y un gancho del número cuatro y medio. Aquí tengo mi gancho del número cuatro y medio, ¿sí? Pues vamos a empezar. Miren, tenemos que tejer 105 cadenitas con dos hebras. Por eso es que compré dos bolitas de cada color porque vamos a tejer con dos hebras. Son 105 cadenas flojitas y las vamos a cerrar en círculo. Acuérdense, como el color de nuestra bandera es verde, blanco y rojo, entonces vamos a empezar tejiendo con el verde. Vamos a tejer verde y vamos a cerrar. Miren, ya cerré mis cadenitas, pero antes quiero comentarle esto. Yo compré dos bolitas de cada color. Estas bolitas aproximadamente cuestan como 12 o 15 pesos cada madeja. Entonces, si son a 15 pesos serían 30, 60, 90. Pero de esta inversión de 90 pesos les van a salir tres capitas como las que les presenté. Entonces, imagínense, si ustedes venden cada capita en 250, 280, van a sacar casi 900 pesos. Imagínense, de una inversión de 90, ¿cuántos se van a ganar? Entonces, las invito a que si ustedes quieren animar a tejer para vender, sería una buena opción, ¿sí? Bueno, ya que tenemos nuestras 105 cadenitas, vamos a cerrar y a subir con tres cadenas. Y vamos a hacer un pilar en cada cadena. Y una cadenita y un pilar. Una vez dejamos espacio y una vez no. Una cadenita y un pilar. Acuérdense, una vez y dejamos hoyito y una vez no. Aquí ya dejé, aquí ya no dejo. Y así nos vamos a seguir toda la vuelta. Cadenita y pilar. Cadenita y pilar. Una vez dejo y una vez no. Le estoy llamando pilar, también se puede llamar macizo o también se puede llamar, ahorita que yo vine de Oaxaca, mucha gente le dice vareto o varetito, ¿sí? Este consiste así, encargar, metemos, siempre en la parte de abajo de la cadena, sacamos. Tenemos tres, uno, dos, tres. Sacamos uno, cargamos, sacamos dos. Cargamos y sacamos tres. Sacamos otros dos, perdón. Y así nos vamos a ir toda la vuelta haciendo nuestros macizos, pilares o varetos, como ustedes le quieran decir. Terminé mis 70 macizos. Son muy importantes que los cuenten, ¿sí? Entonces ya cuando terminemos tenemos que checar que nuestra vuelta no esté torcidita. Ya que enderezamos, acuérdense que aunque quede torcido, ustedes lo pueden enderezar. No importa que aquí quede una volteada, ¿eh? No lo desbaraten. Unimos con un deslizado. Hacemos otro deslizado para que nuestras cadenitas salgan de aquí adentro de la casita. Y subimos con tres cadenitas más una más cuatro. Entonces seguimos haciendo un macizo, un pilar y una cadena. Un macizo y una cadena, ¿sí? Los vamos a intercalar. No vamos a poner macizo sobre macizo, sino metidos en la casita. Así de esta forma vamos a tejer tres vueltas. Deben de tejer flojito, no aprieten para que les quede bonita su capita, ¿sí? Acuérdense que un tejido flojito siempre va a tener una caída bonita. Algo apretado se les va a cartonar y les va a quedar tieso. Tenemos ya tres vueltas. Entonces cortamos nuestro hilo y amarramos nuestras dos hebras blancas. Acuérdense, después del verde sigue el blanco. Hay que llevar bien el orden del color de nuestra bandera. En nuestros colores patrios, ¿sí? A ver, estos colores patrios. Vamos a iniciar tejiendo nuestra segunda parte de la capita. Sube con tres cadenitas y aquí mismo en esta casita va a ser un macizo o un pilar. Dos cadenitas y ahí mismo dos macizos. Ahí está, mire. Vamos a formar un abaniquito de dos macizos, dos cadenas, dos macizos. Mucha gente le dice marías, entonces una maría. Cinco cadenitas flojitas, tres, cuatro, cinco cadenitas. Dejamos pasar cuatro pilares. Uno, dos, tres, cuatro. Y hacemos un medio punto. Luego otra vez. Cinco cadenitas, tres, cuatro, cinco. Dejamos pasar cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y aquí hacemos una maría. Ay, ya se me... Hacemos una maría que es un pilar, dos... Ay, no, perdón. Un pilar, dos pilares. Tienen que fijarse que vayan tejiendo bien sus dos hilos, porque luego sueltan uno y no se dan cuenta. Dos cadenas y otros dos pilares. Y así van a ir sucesivamente. Abanico, cinco cadenas prenden, cinco cadenas abanico. Y entre puntada y puntada van a dejar cuatro pilares. Así vamos a tejer por toda la vuelta. Miren, ya terminé la vuelta de mis abaniquitos con mis cadenas. Aquí al final ya no me coincidió. Entonces ya nada más prendan en medio y quede, no pasa nada. Y luego vamos a empezar a tejer aquí en medio. Se van con deslizado. Y suben tres cadenitas. Y van a hacer abanico sobre abanico. Van a tejer lo mismo. Lo único, lo único que les va a cambiar en esta vuelta es que en lugar de hacer cinco cadenitas, van a hacer seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis flojitas. Y le ponen su medio punto donde es el medio punto. Y así está. Otra vez seis cadenitas. Dos, tres, cuatro, cinco. Seis cadenitas. Y abanico sobre abanico. Así de esta forma, van a tejer tres vueltas de blanco y luego tres vueltas con el rojo. Lo único que va a cambiar van a ser las cadenitas. Aquí tengo cinco, luego seis, siete, ocho, nueve. Hasta llegar a las diez cadenitas. Porque van a ser tres vueltas con blanco y tres vueltas con rojo. Bueno, miren, yo ya terminé mis tres vueltas con blanco y mis tres vueltas con rojo. Acuérdense que nada más las voy a poner así para que le vean. Acuérdense que aquí puse cinco cadenitas. Seis, siete, ocho, nueve. Hasta llegar a diez. Pero el abanico siempre fue el mismo. Bueno, cuando ya terminen esto, le hacen una vuelta de medio punto a su cuello para recoger un poquito si ustedes quieren. Y vamos a poner barbitas. Miren, estas barbitas que yo le puse, le puse una verde, una blanca, una roja. Aquí tengo una porque les voy a enseñar a ponerlas. Cortan ocho metros de hilo cristal, lo doblan a la mitad, luego otra vez a la mitad, así para ir engordándola a la mitad. Y luego esta parte la van a doblar a la mitad. Entonces ahora sí. No me queda muy larga. La vamos a doblar en tres. Bueno, la doblan a la mitad y le meten aquí. Le meten a su abaniquito y entonces le pasan así. Le abren. Fijan que todas las hebritas vayan bien. La abren, la jalan y de esta forma ya le pusieron su hebrita. ¿Ya vieron? Entonces le ponen una blanca, una verde, una roja. ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Cómo les quedó? Entonces cortan. En todos los piquitos les ponen igual. Pues miren, ¿qué les pareció? ¿Verdad que se ve bonita? Mire, yo así como andaba vestida, me la puse. Se ve bien padre. Se la pueden poner con un vestido estraples y la tapa. Ahora les quiero dar una idea. Aunque no sea 15 de septiembre, háganla en un color dorado o plateado para sus fiestas. ¿No les gusta? Ahorita que hay muchas graduaciones, las pueden hacer. Yo cuando trabajaba en la escuela, porque acuérdense que ya les conté que yo 30 años trabajé de maestra. Yo fui educadora y trabajé en una escuela muy grande. Entonces cuando era la ceremonia del 15 de septiembre, que hacíamos la representación con los niños y la fiesta mexicana, la mañanita mexicana con antojitos y todo, las maestras de la escuela nos uniformamos. En una ocasión yo les regalé a todas mis amigas una de las corbatitas tricolores, pero no les gustaría a todas las maestras lucir una mañanita así el día del 15 de septiembre para que todos los papás vean una buena organización y las vean bien guapas. No les va a costar mucho trabajo. Pueden hacer un taller de tejido entre las maestras y téjanse su capita. Yo las invito a que lo hagan y van a ver que van a lucir muy bien ese día. Entonces también quiero decirles que aquí en México, porque hay muchas personas que nos ven de muchos países, entonces que aquí en México esta fiesta es muy grande, es de las fiestas más grandes que nosotros festejamos mucho. Y fíjense que ese día, el 15 en la noche, nos reunimos en las casas, nos reunimos todas las familias a comer antojitos mexicanos. Hacemos también la representación del grito porque ya sale cualquier valiente ahí a la del grito y todo eso. Entonces es bien bonito que llevemos un detallito así con nuestros colores, nuestros colores patrios. Pues les agradezco mucho su atención. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse. Nos vemos en la próxima. Y que viva México.